esta temporada regular para los tigres del liceo y hoy clasificando para el round road no de verdad fue muy difícil hubieron muchísimas bajas muchísimas muchísimas problemas gracias a dios fuimos ajustando 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 y gracias a dios ya estamos metidos discutiblemente los tigres del liceo tuvieron un despliegue ofensivo hoy como fue para ti el partido de hoy no no fue maravilloso de verdad que si este empezamos en el primer línea en hacer carreras y carreras y eso es lo importante y gracias a dios ganamos esta esta victoria esta noche no es que ya tú puedes saber empezamos mal este picheo bateo todo estaba mal pero gracias a dios fuimos reforzando fuimos haciendo ajustes y picheo y bateo y defensa ya habían mejorado y gracias a dios por eso estamos que venden un mensaje para la práctica de los tigres que nadie había mucha gente que no lo creían y gracias a dios estamos aquí metidos y este campeón no es de nada por también que estoy arena de defensiva este ofensiva envasando me y gracias a dios estamos aquí ya te puedes saber gracias